Hunters, hoy en sagas Jurassic Park ¡Vamos allá! ¡Dinosaurios! Pues básicamente va de un científico multimillonario que quiere abrir un parque temático pero que las atracciones no son toboganes, ni norias, ni nada así sino que son... ¡Dinosaurios! Parece una idea fantástica, estupenda el parque se va a llenar de gente hasta los topes va a tener cola de años y años lo que pasa que si algo puede salir mal, sale peor y hay un fallo informático y el parque pues se va a tomar por culo y los dinosaurios se escapan y a partir de ahí van pasando cosillas cosillas, minucias, poquitas cosas rascadas, detalles sin importancia miradas, ruidos, movimientos sigilosos de cojones, sobre todo el Rex sí, sí, sí secuelas, tenemos cuatro partes son cuatro partes tres antiguas Jurassic Park 1, 2 y 3 y tenemos Jurassic World que para mí es un sida para mí Jurassic World me da sida tuve que ir al hospital después de ver la película sí, sí, sí es un reboot, un rescate, un sacacuartos es como Star Wars, ¿no? las últimas películas, un sacacuartos para mí, ¿eh? a mí me gusta que puede gustar o menos pero no puedes negar que es para sacar cuarta esta cuarta entrega porque la saga había muerto ya con tres películas bien paridas entonces no irás a ver la nueva porque hay cuatro pelis pero va a haber una quinta que la está dirigiendo ahora mismo nuestro director español José Antonio o Juan Antonio Bayona J. Bayona J. Bayona J. Bayona así acabamos antes ya está por culo sí, a ver cómo acelerar el director es muy bueno pero la película, el guión por mucho que esto, yo las películas que se hagan cuartos ya no las voy a ver por ejemplo Spiderman la última que hicieron ya no las voy a ver yo sí no me gusta que resuciten sagas que no... Star Wars porque mira porque a mi chica le gusta Star Wars y me obliga si no, a tomar por culo la van a dar van a dar dinero la que no conozco ¿tu favorita? para mí la primera y la peor para mí la tercera ella también ¿es la ciudad? ¿la tercera? ¿o la segunda? la segunda es la que acaban en la ciudad la segunda es la que menos te gusta y la tercera es la que vuelven al parque ¿no? a la isla la otra la que eran donde criaban los dinosaurios y luego se le llevaban al parque la tercera es la tercera asquerosa asquerosa que está todo ahí todo pudrefacto todo ahí metido con las hierbas la tercera sí, sí, sí la tercera la tercera la dan por la televisión siempre cada tres meses la dan ¿así? yo me he perdido yo me he perdido los pases los pases premium de prensa para que lo vean ahí antena tres ahí con palomita yo me la veo es de esas pelis que me encantan que entran bien y enganchan con la cola sí, hay otras que me da pereza de verlas pero una de estas la tercera ¿no es la tercera? no, sí a ver es la que menos me gusta pero yo la veo sí, sí, sí yo no veo eso y digo madre mía sí te enganchas pero ahora ya llega un punto que hay tantas cosas ya que cuesta verlas pero bueno y la mía lo mismo segunda primera parte la favorita y la tercera es la peor y la cuarta ya directamente es veneno ya ni la cuento pues el mío es Sam Nail Sam Nail con los niños cuando cuida a los niños a mí me hace mucha gracia te gusta te gusta el personaje sí me gusta el personaje el mío sería Malcolm el personaje que hace Jeff Goldblum ahí con ese punto chulito cuando enseguida la cojo cuando enseguida la cojo ahí en el 4x4 qué bueno y mirando por el retrovisor es una buena escena esa la cámara de retrovisor es chula es chula el bicho acercándose el personaje me gusta mucho y si no me equivoco lo van a recuperar en esta quinta parte a ver si es verdad porque mola mola Sam Nail ya está muy viejo yo sin duda la primera aparición del T-Rex es un momento que considero mágico irrepetible con esa sabiduría a la hora de rodar de Steven Spielberg y que pasa de ser una peli un poco para toda la familia a puro cine de terror yo me quedo con la escena de los niños en la cocina cuando están escapándose en la parte final de la película primera película de George's Park 1 con los velociratros que están así en el cristal y hace y pone el vaho que respira y abre la puerta y todas las escenas que empieza aquí hasta que acaban de la cocina que se van corriendo también muy chula bordao bordao la manera de rodar los tichos reales los dinosaurios los cuchos para ser reales todo genial un 10 esa parte es un 10 yo en la saga entera la cuarta no la cuento porque si no le ponía un 0 en la trilogía original o sea contando la cuarta bajaría tanto la nota global por la cuarta que le pondrías un 0 a la saga no 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 porque sería vergonzoso y sería insultante por eso no la cuento porque no la considero dentro de la saga yo es mi ideología mi triología de pequeñito mi triología de pequeñito y una cuarta de mierda con unas bolas que dan vueltas no me la van a joder y espero que muchos de vosotros algunos estéis de acuerdo con lo que digo yo no tú no pues no sabes no sabes no sabes eso va a ser eso va a ser yo soy profesional yo estoy 10 céntrate céntrate por dios yo me pone nervioso yo la puntuación de la trilogía le doy un 8 yo le doy un 7 contando las 4 claro por culpa de la última y luego habla luego habla no por la tercera que me parece peor que Jurassic World pues no yo bueno claro he dicho que era peor la tercera pero es que la cuarta he dicho que no la contaba porque no bueno así queda la cosa las pelis las vais a poder encontrar sin problema ya que son de universal una casa que cada X tiempo reedita las pelis o sea que estarán en DVD en Blu-ray en Laser Disc en cassette en vinilo en lo que queráis en SD en micro SD si 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 en lo que queráis es una saga que cada X tiempo la van sacando y está disponible también en Steelbook en Pack lo que queráis no sé si voy a ¿sabes alguna edición exclusiva con algún tipo de huevo dinosaurio o algo así ¿te acuerdas? no pero creo que la última creo que una de las ediciones hay con un dinosaurio y hay otra que es como con las puertas del parque está guay esa está guay y yo quiero decir especial que es la que se ha ganado de 3D de la gente de aquí os la voy a enseñar fardando fardando no sé si se si se va a ver en el vídeo ah portada lenticular pero creo que si si algo se percibe la puerta veis que está moviéndose pues es de 3D bueno tiene profundidad entonces la vas la vas girando y la puerta se bueno depende de qué lado pero bueno se puede ver algo pero el efecto lo tienes en en visión chicos ¿algo más que decir? no que a ver qué tal es la quinta y si le bajamos la nota o se la subimos es que no no ha estudiado dinosolo ingeniería no ha estudiado yo soy ingeniero de dinosaurios aquí lo pone aquí doctorado por Oxford y por Cambridge la universidad de Cambridge departamento dinosaurio dinosauril bueno chicos pues nada yo creo que ya ha estado dicho vamos a esperar la quinta a ver qué que si la V2 nos va a dar el verano del año que viene creo que por por mayo un año aún que da estas pelis tienen mucha cospo claro todo es falso plástico de mierda falso meter efectos especiales VFX supérame 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 VFX Virtual virtual ethics chicos dejamos de hacer el tonto ya porque aquí se está desmadrando preocupado de odiosaurios buena profesionalidad odiosaurios hay que aprender más tío eso va a ser eso va a ser chicos un fuerte abrazo como decimos en el comentar vuestra escena favorita personaje favorito qué os ha parecido la saga de esta magnífica Jurassic Park Y nada, desde luego, un abrazo Por estar aquí con nosotros En los próximos vídeos Hasta luego